Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos en Clash Royale y tenemos nuevo desafío, en este caso desafío de elixir oscuro, este de aquí, y como siempre os traigo el mejor mazo para poder completarlo rápidamente. Cosas que hay que tener en cuenta en este desafío, van saliendo una especie de círculos diferentes por la arena, los cuales potencian y enfurecen nuestras tropas, pero por contra, digamos, lo que hace es que recibirán el doble de daño si están en ese círculo enfurecidas. Tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, como reciben el doble de daño, yo lo que he hecho es un mazo con esqueletos y con también esbirrillos, que la verdad que si reciben un poco más de daño no se nota porque nos revientan igualmente, y por eso os traigo este mazo también como win condition. El ariete y doble hechizo, en este caso tronco y furia, para poder matar todas las tropas de spameo de vuestros rivales. Voy 4-1, he ido probando mazos y ese ha sido el que me ha convencido más. Espero que os guste, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, ya sabéis que me ayuda muchísimo y vamos, y es totalmente gratis. Ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestro mazo y si os ha gustado el mío, ¿vale? Mirad, el rival ya empieza. De hecho, no he tirado nada más, sino... Ojo, vale, el hielito, la verdad que no me lo estaba esperando por aquí, pero bueno, voy a tirar esto por aquí, a ver si me puedo cargar ya esto. Perfecto. Mirad, ahí lo que os decía, es que es brutal este desafío. Y el mazo también. Ya le tiramos la torre, lo que os había dicho es que el mazo es muy bueno porque da igual que se reduzca a la mitad y que, digamos, el daño me haga más daño cuando tenga las tropas dentro del círculo, porque al final los esqueletos no tienen vida y si me hacen el doble daño no pasa nada. El rival, de hecho, ha pensado lo mismo. Utiliza muchas cartas de spameo. Tiene la pandilla, tiene la bruja también y al final, más o menos, es la idea de mi mazo. Tener tropas que ya tienen poca vida y que si reciben el doble de daño no pasa absolutamente nada. A ver, mi mago realmente va a morir, así que nada, lo vamos a dejar que muera. Lo que no me gusta que tiene el rival es que tiene hielo. A ver si me puedo cargar esto. Perfecto. Y ahora ya podemos contrapushear. Vaya como pega de rápido el mago. Yo creo que me va a tirar sí o sí el hielo. Vamos a verlo ahora. Si no me tira hielo, ojito compañero, porque te voy a destrozar. Aquí te tiro la furia. Y tres coronitas ya que se lleva por aquí. Que gente, se merece un pedazo de like este mazo, porque revienta muchísimo. Ojito con el BM, un poquito de BM por aquí. Y vamos ya a por la siguiente. Vamos 5-1. Vamos a hacer unas dos partidas, creo yo. Más que nada es para que sepáis cómo se utiliza el mazo. Y cuál es el mejor mazo para este desafío. Lo demás, la verdad que no importa mucho. Jugamos contra Venom. Venom también tiene pinta de jugar con esqueletos. Vamos a verlo. Ya empiezan a salir los círculos de furia por aquí. Así que cuidadito. Mirad, esqueletos por todos lados. Es que los esqueletos es lo mejor, gente. Aquí voy a tirar esto. Y yo creo que va a tirar la habilidad. Me he gastado el tronco. Si no tiras la habilidad. Ah, ojito, eh. Yo no entiendo por qué no la ha tirado, la verdad. Cosas que no voy a entender. Pero bueno. Vamos a esperar a que pase el puente. Aquí ejército de esqueletos. Y aquí voy a tirar un maguito. Y si hubiese sido un poquito más rápido, la verdad que me hubiese gustado. Vale, adiós horno, que era lo que quería. Perfecto. Y mirad, la torre de la derecha la acabamos de reventar. Aquí va a caer ya la furia. ¡Rápido! Porque al final iban los esqueletos enfurecidos. Y por eso la importancia de tener doble hechizo. Tronco y furia. ¿Vale? Al final paran perfectamente los ataques de spameo del rival. Vale, nada. Aquí bruja. El rival. Voy a dejar que esto pegue a torre. Me da igual. Y lo que haremos ya es tirar el príncipe desde aquí detrás. Vamos a preparar el tronco, ¿vale? ¡Uf! Adiós. Eliminado ya de una. ¿Pero qué hace? ¿Por qué me ataca la otra línea? Vale, le tiramos la torre. Y cuidadito porque se le complica. Ariete ya desde atrás. El rival necesita tirar ejército de esqueletos. Nosotros ya presionamos. Mirad lo que voy a presionar, ¿eh? Esbirrillos por aquí. Junto con la furia. Y es que esto es literalmente letal. Ejército de esqueletos también por aquí. Para seguir haciendo daño en esa torre central. Y de hecho le vamos a hacer las tres coronas. Este mazo es espectacular, gente. Espero que os guste. Disfrutad de él. Os lo voy a volver a dejar aquí en pantalla para que lo veáis. Es una maldita locura. Vamos a completarlo con este mazo. Recuerda darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.